Llega a Bucaramanga una feria diferente en la que encontraremos todos los detalles importantes para la realización de un matrimonio. Integramos todos los sectores que tienen que ver con la boda de fotógrafos. Vamos a hacer un concurso de fotografía donde van a poder exponer su mejor registro fotográfico de un matrimonio y van a poder concursar con tres categorías. Igualmente, encontramos con diferentes proveedores y expositores como las empresas que realizan este tipo de producción igualmente los decoradores, los banqueteros, los diseñadores, diseñadores de todo tipo desde los invitados de un matrimonio hasta los novios, los pajecitos. El Centro Cultural del Oriente acoge Espobodas, un lugar donde estarán reunidos los mejores expositores del sector. Igualmente, tenemos los centros de estética, los que arreglan a las novias, los spa, tenemos la joyería, el calzado, la floristería. Es muy amplio el sector que conforma un matrimonio y que conforma Espobodas 2015, el evento que se realizará de julio 9 al 11 de 2015. Además de eso, se realizarán presentaciones y desfiles durante la estadía del evento. A esta escala que la estamos manejando, donde estamos hablando más o menos de 30 stands en la plazoleta central, en la plazoleta sur estamos hablando de otros 20 stands, estamos hablando de 50 stands de diferentes proveedores. Y adicional, no puede faltar el componente artístico que lo estamos manejando con todas las orquestas, y músicos, solistas que se presentan en un evento como es el matrimonio, van a poder hacer su mejor exposición artística en este evento. En cuanto a las pasarelas, se van a manejar 18 a 20 pasarelas. Tenemos 30 modelos mujeres, 10 hombres y son los encargados como de hacer todo el ejercicio de engalanar todas las pasarelas. Vamos a encontrar no solamente pasarelas de novias, como siempre, de pronto cuando se habla de espoboda, entonces van a pensar solamente vamos a ver pasarelas de vestidos de novio, de novio no. Vamos a encontrar también pasarelas para los invitados especiales, cómo se debe ir arreglado a un evento de una boda, por decirlo así, tanto día como noche. También vamos a tener pasarelas de buquets, como son, pasarelas de flores sin decoración. Tenemos pasarelas también de spa, entonces van a encontrar también diversidad en el ejercicio en cuestiones de moda. Esta es la primera vez que un evento así se realiza en Santander. Además, la entrada será totalmente libre.